Buenas tardes Oigan, ahí vamos a presentarles un videito chiquito De la presa Chihuahua Pero Más bien no fuimos tanto a pescar Fuimos a colaborar con un grupo musical Que les ayudamos a hacer Un video musical de una Rolita de Alan Jackson Y si es un cotorreo sabe Hay unas lanchitas para que lo vean Es un videito de cotorreo Tenemos una captura ahí de la Chihuahua Que te estamos un poquito en la mañana Pero les damos gracias Gracias por darle likes Ahí a los videos y suscríbanse Los invito, muchas gracias que nos apoyan Ahí en el canal Y este Pues vamos a tratar de subir más videitos Ahí este Cada semana Cada 15 días A lo mejor Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Todo bien El grupo se llama Jorge Eregui y su banda Es que aquí en los comentarios Aquí en los comentarios Les voy a dejar Sus redes sociales Ahí abajo en los comentarios Les dejo sus redes sociales ¡Animo! 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 ¡Suscríbete! 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 P—ot arrepentiendo la cámara H— en serio Sí ¿Ey? ¿Se vio o se filmaría? No, it's—a—hacia abajo, no sé, a lo mejor sí ¡Suscríbete! Aquí venimos llegando con Artur de la Casa del Pescador. Tiene una tienda de pesca donde encuentran todos los señuelos. Tiene bien surtido. Ahí le voy a poner los datos aquí abajo para que lleguen y lo visiten lo que necesiten. Vamos a dejarle un lonchecito y una sodita a mi Artur. ¿Qué es? ¿Pollo? ¿Eso es el pollo? Jaleo, quito a ver si. ¿Cómo les ha ido? Los dos cuercanon en la mañana. ¿Qué? 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 No, 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 no detrás de cámaras del vídeo de George behind the scenes Jorge Heredia y su banda la música así que edito para ustedes que edito para ustedes hermanos aquí andamos en la presa Chihuahua y pues estamos haciendo el videito aquí con Jorge Heredia y su banda su banda y Cheyennes Country Club, un saludo fuerte abrazo no la podía, estaba muy gruesa la agarré, tuve que darla con tus manos compañeros como están buenas tardes este día no pescamos mucho, pescamos un ratito en la mañana pero más bien vinimos aquí por mi amigo Jorge Heredia vinimos a grabar un vídeo, un vídeo musical ahí en los comentarios del vídeo, ahí les voy a dejar las redes sociales de mi amigo Jorge Heredia para que chequen ahí el videito le mando un saludo para relegado, recuerden con todo su apoyo y todo su lanche que estuvieron aquí con nosotros va a estar muy bueno, se la van a pasar muy a gusto veanlo, Jorge Heredia y su banda, Charajoch y Cheyennes Country Club, estamos aquí muchas gracias aquí están miren Cheyennes Country Club y Jorge Heredia y su banda miren, andan acá comiendo de todo entonces muchachos quiero que vean el vídeo ya en cuanto esté listo se la van a pasar a gusto en donde van a salir todos participando y nos la pasamos muy bien recuerden, Jorge Heredia y su banda gracias, hasta luego